La sorprendente confesión de un soltero en Dates, tuve una relación con un cura. Fils Dates da la posibilidad de vivir una experiencia muy diferente relacionada con el amor. A veces puedes encontrar a una persona con la que tener un futuro, pero otras veces solo encuentras una bonita amistad. Eso es lo que les ocurría a Julio y Roberto. Julio es de Zaragoza y declaraba tener muchas ganas de tener una relación porque el cuerpo se lo pide. Ya sé lo que quiero y lo que no quiero, decía. Tras pasar un ictus, el soltero solo quiere vivir el presente. Solo ha tenido una pareja en toda su vida y además lleva tiempo sin tener relaciones sexuales. Ahora me da pereza pensar en hacerlo, confesaba. Roberto es un italiano de 56 años. Ha sido muy amado en toda su vida pero él ha amado muy poco. La primera impresión ha sido muy buena. Es una persona que se cuida mucho, afirmaba Julio. Elsa Anca les llevaba a su mesa para comenzar la cena. Julio le contaba que es de Madrid pero siempre ha vivido en Zaragoza. A pesar de haber vivido allí siempre. No es la ciudad que más le guste. Roberto viene de un pueblo muy pequeño de Italia. Los dos confesaban que han viajado mucho durante toda su vida, pero Julio explicaba que prefiere viajar acompañado. Los signos del Zodíaco tampoco han unido mucho a los dos solteros. Roberto le confesaba que esté un poco obsesionado con la perfección. Julio es de los que les gusta andar todos los días, incluso anda por su casa. Los dos comenzaban a conocerse más en profundidad con las preguntas del rasca del programa. Ellos creen que lo principal para enamorarse de alguien es tener química. Si no hay química pueden intentar ser amigos. Cuando una persona la considero amiga es que ya no la veo nada más que no sea amigo. Decía Julio. Roberto en cambio opinaba diferente. Él recordaba una relación pasada que tuvo en Roma. Con un cura, confesaba el italiano. Los dos se echaban a reír. Allí está lleno lo siento. Declaraba. Para Roberto en aquella época no era nada escandaloso. Yo vendo muebles y tú vendes misa. Para mí era algo normal. No lo veía como algo morbo. Afirmaba el soltero. En la decisión final ambos confesaban que han estado a gusto y que han hablado mucho. Sin embargo, ambos han asegurado que no han tenido la química suficiente para tener algo más que una bonita amistad.